Bueno, primero, gracias Juan por la introducción. Primero agradecer a SUMIF, al Forolac, al Red Camif y al Proyecto Misión por la invitación que nos han hecho. Se imaginarán, venir desde Bolivia es un trayecto muy largo, muchas horas de vuelo. Pero bueno, estamos aquí para transmitirles a ustedes la experiencia que hemos tenido en Bolivia por el tema principalmente de la gobernabilidad e instituciones de microfinanzas. Voy a tratar de que sea más rápida para que podamos inmediatamente tener la presentación. Bueno, primero, indicarles como Juan les hacía la introducción. En Bolivia había dos grupos de instituciones de microfinanzas. Por un lado existían las instituciones de microfinanzas que tenían una regulación o estaban reguladas por la superintendencia de bancos de Bolivia. Y por otro lado estaban las instituciones que son las ONGs financieras que no estaban reguladas por la autoridad de supervisión debido principalmente a que por norma no podían captar recursos del público y no podían hacer esta operación. Producto de este proceso es que desde FinRural se tomó la decisión de implementar rápidamente un mecanismo de autorregulación que el objetivo del mismo era preparar a las instituciones para el proceso de regulación que en algún momento nosotros veíamos que iba a llegarnos por parte de la autoridad. ¿Cuál era el concepto de la autorregulación? Era que todas las instituciones financieras que no estaban reguladas de manera voluntaria se ingresaran a un proceso de autorregulación y esto que permitía que cumplieran independientemente de la existencia de un órgano de supervisión las normas que este órgano de supervisión emitía periódicamente. Y en el caso de que existiera alguna normativa que no estaba de acuerdo a la característica de la institución el sistema de autorregulación desde FinRural generaba una normativa específica para posibilitar que esta aplicación se pueda permitir dentro de las instituciones sin descuidar el tema prudencial, que es lo que más nos importaba. No queríamos descuidar el tema de prudencialidad. Uno de los temas importantes y por el cual siempre la autoridad y todas las personas consideraban que no debían regularse a las ONGs financieras era principalmente el tema de gobernabilidad debido a que una ONG financiera no tiene propietarios. Al no tener propietarios como accionistas, como una sociedad anónima entonces generaba cierta susceptibilidad de que en caso de algún problema quién se iba a ser responsable de parte de las operaciones de la entidad. En ese sentido es que se generó un programa de apoyo a las entidades de microfinanzas que estaban dentro de FinRural para apoyarse el tema de gobernabilidad. Adelante, por favor. Entonces, como pueden ver, en tal sentido FinRural elaboró una herramienta de gobernabilidad para evaluar el tema de gobernabilidad en las entidades de microfinanzas. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la gobernabilidad? Primero, el incrementar la confianza de los diversos grupos de interés en las instituciones financieras, asegurar un adecuado equilibrio en el funcionamiento de la Asamblea de Asociados, el directorio y los organismos de administración, y velar por la existencia de transparencia entre los diversos órganos de gobierno, principalmente generando información relevante, fiable y verificando su cumplimiento. ¿Qué es la gobernabilidad? Aquí tenemos dos definiciones. La primera definición, que es una definición hecha por el GOLFIDA, la GTZ, CERICE e IRAM, indica que la gobernabilidad de la institución de microfinanzas está basada en su estructura de propiedad, agrupa la totalidad de los mecanismos a partir de los cuales los actores, que son desde los empleados hasta los directivos, definen y persiguen la misión de la institución, particularmente la población mental, los servicios y la cobertura geográfica, y aseguran su perenidad adaptándose al entorno y previniendo y superando las crisis. Ese es el concepto que analiza la gobernabilidad. Por otro lado, tenemos una definición de gobernabilidad mucho más general y que es aplicada a cualquier empresa, que dice que es el sistema por el cual los negocios corporativos son dirigidos y controlados y donde se establecen obligaciones entre las diferentes personas involucradas en la organización, directorios, propietarios, etc. ¿Qué es la gobernabilidad entonces? Entonces, es el cumplimiento principalmente de la misión institucional y la definición de los roles y derechos y obligaciones de la asamblea y directorio, los roles y derechos de las obligaciones de quienes administran la organización, los roles y derechos y obligaciones de los empleados y los procedimientos de toma de decisiones. Ese es el concepto de gobernabilidad. ¿Qué permite una adecuada gobernabilidad? Permite fortalecer a las entidades de microfinanzas con los mecanismos de un adecuado equilibrio en el tema de gobierno corporativo. ¿Y eso cómo? A través de fortalecer la asamblea de asociados o instituyentes, fortalecer los directorios y fortalecer la administración. Y evitando, con este tema, evitar las concentraciones de poder, que era un problema que acabamos de escuchar, cuando en algún caso, en instituciones tan pequeñas, a veces el miembro de la asamblea es miembro del directorio y también es miembro ejecutivo. Puede pasar. Entonces, para evitar eso, se define este tema de transparencia. ¿Cuáles son las ventajas del buen gobierno corporativo? Primero, que tenemos atracción de financiamientos. Al ser de instituciones que tenemos fortalecida la gobernabilidad, tenemos una posibilidad de conseguir mejores condiciones de financiamiento, tenemos un buen desempeño social, el tema que nos trae el día de hoy, tenemos una disminución de los riesgos institucionales, tenemos una mejor gestión y tenemos buenas relaciones con organismos reguladores, que en el caso de Bolivia es importante. ¿Cuáles son los riesgos de una inadecuada gobernabilidad? Primero, dificultades en sus procesos de decisión estratégica que tienden a limitar y perjudicar el desempeño global de la organización. Segundo, conflictos de orden disfuncional entre diversos órganos de gobierno que pueden tener ese problema. Disolución de la organización. Este es un riesgo importante si no se tiene bien definido el tema de gobernabilidad. Y principalmente, la pérdida de confianza del entorno en el trabajo de la organización. Y considerando que somos entidades financieras, el tema de confianza con el público es lo más importante. Si nuestra institución, por organización, genera muchos problemas, entonces un cliente, porque hay que reconocer, las instituciones se mueven en un mercado donde los clientes realmente conocen la información. Y si saben que hay problemas dentro de las instituciones, pues la probabilidad de confianza es mayor y la probabilidad de que ya no tengan interés en depositar sus recursos o trabajar con la institución son muy altos. ¿Cuáles son las variables de gobernanidad que hemos identificado en este proceso? Son cinco. Primero, la estructura de gobierno, la filosofía organizacional, los grupos de interés, la transparencia y la autorregulación del gobierno. Vamos a tratar de ser rápido, porque creo que queda la mitad del tiempo establecido. Vamos a entrar primero por la primera variable, que es la estructura de gobierno. En la estructura de gobierno hemos definido, identificar cuál es la estructura de propiedad, definir quiénes son los propietarios realmente de la institución. Segundo, hay que definir el papel de la asamblea de asociados y de los instituyentes. Tercero, el papel del directorio. Cuarto, el papel de la administración. Y quinto, definir los mecanismos de control. Entonces, en las instituciones sin fines de lucro, que son las instituciones que están dentro de FIM Rural, que son las que nos trabajamos, existe una tendencia a concentración de la propiedad en pocas personas jurídicas o naturales. Y esa variable se examina en función al número de los asociados o instituyentes y la reputación de los mismos. Dentro del proceso de regulación que estamos llevando actualmente en Bolivia, uno de los requisitos que está pidiendo la autoridad de supervisión es que los miembros de la asamblea presenten una serie de documentación que respalde su posición como asambleísta o miembro del directorio y que responda a los requisitos de solvencia, incluso patrimonial, personal, que la autoridad define. En el tema del directorio, analizamos lo que son obligaciones legales, la dirección estratégica, el tema si hay operaciones fiduciarias, el tema de supervisión y la auto-evaluación y renovación del directorio. Cada cuánto se hace en la renovación de un directorio. El papel de la asamblea, vemos el tema de cada cuánto se convocan las asambleas, los derechos de información, cuánta información tienen que tener acceso los miembros de la asamblea, los mecanismos de comunicación de institución con sus asociados. Hay muchas entidades, y eso algunas veces yo he participado en algunas reuniones, donde los miembros de las asambleas se enteran de las operaciones o de las definiciones que ha tomado la institución el día de la asamblea, no se enteran nada más. Entonces, son mecanismos que hay que implementar de comunicación permanente con los asociados y con los miembros de la asamblea. El tema de definir el funcionamiento de la asamblea, las funciones y competencias, tiene que estar claramente definido. El papel de la administración está dividido en tres. El tema de definir las obligaciones fiduciarias, el tema de la administración de los recursos que está teniendo a cargo, el tema de la rendición de cuentas por parte de los ejecutivos o funcionarios, y el perfil profesional, que es importante. Tenemos que tener en cuenta que la persona que se va a hacer cargo de una institución de microfinanzas, con una visión de desarrollo, tenemos que ir a definir qué tipo de persona necesitamos dentro de la gerencia. Si necesitamos una persona con una visión totalmente metida al tema social o una persona especializada en tema financiero. Hay que buscar el mejor candidato para el tipo de institución que creamos. O sea, puede ser que busquemos una persona muy con una línea social para la gerencia, pero un soporte financiero muy fuerte que le brinde la asistencia al gerente general, una visión financiera. O, al contrario, es una definición que tiene que ser definida dentro de las asambleas. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Y ahí tenemos algunas preguntas que siempre les hacemos a las entidades asociadas. Es cuál es el sistema de control interno o externo, cuál es el controlador de última instancia en la institución, cuál es la capacidad de la institución para detectar fallas y anticipar los riesgos, cuál es el tipo de sistema de vigilancia que se ha establecido en las IMFs y cuál es la legitimidad, capacidad y regularidad del control interno. En algunas instituciones en Bolivia se ha implementado una figura que, por ejemplo, en las sociedades anónimas está definido, por ejemplo, un síndico, que es un representante de la asamblea para que haga un seguimiento a las labores del directorio. Es una figura más comercial. En nuestro caso se han tomado la posibilidad de que la asamblea designe a un fiscalizador interno, que es una persona que participa dentro del directorio solamente con derecho a voz. Pero que representa al directorio. Entonces es una forma de mantener informado a la asamblea de socios. La segunda variable, la filosofía organizacional, y ahí es algo muy importante principalmente en el tipo de instituciones con un fin social que tenemos. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? El tema de la declaración de la visión y misión. No basta con que la visión y misión esté escrita en un documento, porque es lo primero. ¿Tu institución tiene visión y misión definida? La filosofía organizacional, ahí entramos a ver temas de si hay un código de conducta, la existencia de un código de ética, la relación del código ético con las acciones institucionales y la evaluación del cumplimiento del código. La tercera variable son los grupos de interés, y aquí hay que claramente identificar a dos grupos, si son los clientes internos y los clientes externos. La cuarta variable es la transparencia, que es un tema muy importante y es una de las preguntas que vamos a ver después. Y aquí hay que ver el tema de la rendición, la anterior, por favor. El tema de la rendición de los estados financieros, es algo que tienen que saber la situación financiera de la institución y los informes de gestión. Son temas que tienen que ser definidos inmediatamente. Y el tema importante, que es la quinta variable, es el tema de la autorregulación. Y ahí hay que ver el código del buen gobierno corporativo, la exibilidad de las prácticas de buen gobierno. Hay que exigir que la institución realmente defina sus prácticas de buen gobierno y la difusión de las normas de buen gobierno. Que todo el personal, no solamente los ejecutivos y directivos, conozcan las normas, sino también la conozcan la gente que está en la parte básica de la institución. ¿Qué avances ha tenido Finrural en el proceso? Hemos diseñado un manual de diagnóstico y evaluación de sistemas de gobierno, de control interno de instituciones de microfinanzas sociales y de cooperativas de recrédito, que fue algo que mencionó Jack Burga hoy en la mañana. Gracias al apoyo que tuvimos en el desarrollo de esta herramienta, o sea, en un momento cuando encontramos esta necesidad, pues tocamos la puerta del Foro LAC, quien con mucho placer nos prestó su apoyo para desarrollar este trabajo. Y es un trabajo que incluso ustedes lo pueden descargar de la página web del Foro LAC, donde están publicados los dos manuales. Hemos diseñado un software de captura de información que le hemos denominado SysGov, que es un sistema que nosotros lo incorporamos en las instituciones y ellas son las que lo pueden utilizar. Hemos diseñado un curso de capacitación virtual para gobernabilidad en instituciones de microfinanzas y cooperativas de recrédito. Y finalmente, hemos diseñado un curso de autoaprendizaje para estas mismas instituciones. ¿Este curso por qué lo hicimos? Pensando en instituciones más de línea rural, que son las que están dentro de Finrural, son instituciones o miembros de sus asambleas que están muy alejados de zonas donde hay Internet, por ejemplo, que podrían entrar a un curso de capacitación virtual. Entonces, hemos diseñado una plataforma a través de un CD interactivo, donde el funcionario se va capacitando periódicamente, incluso las evaluaciones se las va tomando el propio sistema, y no puede ir pasando a uno u otro. Entonces, va también un tema de autorregulación la persona que participa en otros cursos, pero se puede hacer también de esa forma. Gracias, por favor. Creo que lo he dicho exacto.